Soy Celina Rodríguez, me encuentro en Christmas in the Park, en donde Unlock Pace ha puesto nuevamente este arbolito de Navidad. Margarita Partida, gerente de actividades del centro Unlock Pace en el este de San José. Tú estuviste dirigiendo todo esto. Felicidades. Gracias, Celina. Platícanos cómo honra Unlock Pace las tradiciones de la cultura latina. Actividades, comida, adornos. ¿Cómo le hacen ustedes para honrar esto? Porque Unlock Pace es un centro de atención en el aspecto médico y actividades que abre sus puertas a todas las culturas. La latina es una de ellas. Sí, Celina. De hecho, una de las actividades que hacemos con nuestros participantes para Navidad es hacer nuestros adornos de Navidad para decorar nuestro árbol. En el este de San José, donde yo trabajo, ahí decoramos dos árboles distintos. Uno como este árbol que están viendo con las decoraciones que hicieron nuestros participantes y el otro también hacemos más decoraciones. Otra de las formas en las que hacemos la cultura hispana es de que también tratamos de hacer como tipo posadas, ¿verdad? Con nuestros participantes para que canten, para que se alegren y para que recuerden esos tiempos cuando ellos estaban en sus pueblos. Cuando lo hacían de chicos, oye y cantan, piden posada. Sí, solamente no hacemos la piñata de barro, pero tratamos de hacer algo similar. Qué bonito. Y cantan las posadas, es decir, las distintas estaciones de Jesús, José y María antes de tener a Jesús en Belén. Sí, y de hecho también celebramos el 12 de diciembre con el capellán de Unlock. Hacemos una actividad donde le cantamos las mañanitas a nuestra Virgen de Guadalupe. Y a las lupitas del centro. A todas las lupitas también. Ella es Margarita Partida, gerente de actividades del centro Unlock Face en el este de San José, en la avenida Jackson. En cuanto a comida, ¿cómo celebran? Es decir, ¿cómo dan fuerza a las tradiciones latinas de Navidad? Usualmente lo hacemos más como para el Día de los Reyes Magos. Sí, tratamos de hacer nuestra rosca de reyes y explicarles pues a todos la cultura. Porque no todos son hispanos, pero tratamos de enseñarles a toda la cultura que tenemos. Y empezando con el pan de, con el, con la rosca de reyes. Bueno, me imagino que el muñequito será. Exacto. Qué bonito. Todo eso de actividades. Bueno, esto es Unlock Face. Te recuerdo que puedes llamar para tener informes en el condado de Santa Clara. El teléfono es el 408-260-5563. 408-260-5563. En el condado de San Francisco. 415-314-77. 415-314-77. ¿Cuál es para ti alguna actividad de Navidad que dices, qué rico que es Navidad en Unlock Face, que tú, que a ti te guste de manera especial a través de tus nueve años de servicio en Unlock, Margarita? Yo pienso que decorar todo el centro, porque ahí es donde empieza el espíritu navideño para todos en el centro, ¿verdad? Hay unos que lo celebramos, otros que no, pero todo eso ya nos, ya nos dice de que ya es hora de Navidad, ya es hora de celebraciones. Es una forma de abrazar a los participantes cuando llegan al centro, ¿verdad? Sí, exacto. A los doctores. Y darle sus regalos para las fechas de Navidad, usualmente, ¿verdad? Viene algún santa o nosotros nos vestimos de algo para repartirle sus regalos también a nuestros participantes. Es que Unlock Face es una gran familia, los tengo ya como 10 años promoviendo y es tan bonito, todos forman una gran familia. ¿Qué recuerdo favorito de Navidad tienes de Unlock Face a través de todos estos años de servicio, Margarita? Yo pienso que los más bonitos recuerdos es cuando también convivimos con nuestros trabajadores. También no solamente tenemos el espíritu navideño para los participantes, sino también para nuestros trabajadores, porque pues sí es nuestra segunda casa, entonces sí tratamos de hacer unos juegos navideños y tratar de celebrar también en familia. Excelente, Margarita Partida, ella es gerente de actividades en el centro Unlock en el este de San José, muchísimas gracias. Te recuerdo los teléfonos nuevamente en el Condado de Santa Clara, 408-260-5563, en San Francisco, 415-300-1477. Un abrazo enorme, soy Celina Rodríguez. Informes de Unlock Face en el Condado de San Francisco, llamando al 415-300-1477. Unlock Face, en el Condado de Santa Clara, llamar al 408-260-5563.